Buenos días DJs, hoy les traigo una buena noticia y una oportunidad para aprovechar ahora en el mes de mayo únicamente Esto va a ser algo bueno para los que utilizan Serato y es el Serato Play, pero obtenerlo gratis, for free Me salió un anuncio en Facebook hoy que ahora no lo encuentro, pero bueno entrando a la página de Serato algo encuentro sobre el Serato Play Y dicen por acá que va a ser en mayo únicamente esta promo, digamos, una vez que lo obtienen ya les queda de por vida Esto queda en su cuenta de Serato, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Este Serato Play, si nosotros entramos acá a la web normal, tenemos la opción de comprar Serato Play Y acá nos dice que cuesta 29 dólares Bueno, antes de seguir con esto, ¿en qué consiste Serato Play? Consiste en una expansión para Serato para poder controlarlo con las teclas, ¿ok? Era lo que le faltaba a Serato, digamos, ¿qué pasa si se rompe mi controlador? No tengo cómo usar Serato, ¿ok? Al menos no de un modo que pueda ser para escucha, que pueda utilizarlo con normalidad Ahora con este Serato Play sí se puede hacer todo eso Bueno, acá explican un poco, ¿sí? Tiene todo un mapeo de teclado especial que se puede configurar, ya lo vamos a ver Y bueno, también le puedes meter packs de expansión, de pitch and time, de un montón de cosas Pero lo mejor es eso, que si ustedes usan Serato y tienen algún problema con su controlador O simplemente, no sé, tienen un evento muy chico que no vale la pena llevar el controlador Y lo pueden hacer con teclas porque es algo muy simple, un acto de colegio, no sé Pero bueno, ya tienen ustedes toda su biblioteca en Serato Pueden usar Serato con este Play, ¿ok? Bueno, yo les voy a dejar este otro link, este Les voy a dejar este link en la descripción del video y también en el primer comentario fijado Con el que podemos obtener Serato Play for free, ¿ok? Bueno, tienen que estar logueados con su cuenta Les voy a mostrar antes una cosa Desde esta otra página, la página normal, si yo pongo acá comprar Me sale así Serato Play 29 dólares 29 dólares, 29 dólares Pone tu tarjetita Y compra Serato Play Bueno, con este link que les voy a dejar Lo voy a abrir en una pestaña de incógnito Porque acá yo estoy con mi cuenta de Serato Vamos a meter este link Bueno, acá entré No tengo ninguna cuenta Get it now Ahí está Ahora sí, ¿ven? Acá tengo Serato Play 29 dólares Descuento 100% off Menos 29 Me queda en 0 Y acá por más que figuran estas tarjetas Bueno, acá tengo que ingresar con mi usuario de Serato Que no tengo otro usuario de Serato Más que el mío en el que ya tengo comprado esto O sea que no les voy a poder mostrar el proceso Pero bueno, nada Se loggean Le ponen comprar Listo Pum No les pide ninguna tarjeta Nada Ni para verificar Nada Ok, ya les queda Luego lo que tienen que hacer sería Descargar el Serato DJ Pro Que ya lo deben tener ustedes Si utilizan Serato Con algún controlador compatible Esto, bueno, lo descargan no sé dónde Download Serato Download Listo Lo bajan Lo instalan Ok Y les voy a mostrar esto Serato DJ Pro Acá salí de mi cuenta Para que vean cómo tendrían que hacer O sea, esa compra ya les queda metida en su cuenta de Serato Ya me cargó con el Play porque lo había dejado así Pero Ustedes tendrían que ir a mi Serato A ver si termina de cargar Ahí va Mi Serato Ok Les aparece así Si todavía no se loggearon en Serato Entonces Acá tienen que poner su email Continuar Acá les pide su contraseña de la cuenta de Serato Presionan login Y ahí está Y ahora si van a My Products Este Wolf Pack me había quedado de cuando tenía la SX Me quedó en mi cuenta, digamos Y ahora les aparece este Serato Play Estas dos cosas La primera vez Les aparecen desactivadas Tienen que activarlas Si Le presionan para activarlas Y listo Y les aparece esto Creo que apenas carga Esto me apareció así Ok Tienen que ir acá a Library Y bueno Yo lo uso En Extended Pero tienen también el horizontal Y el vertical Típico de Serato Entonces Acá Bueno Hay varias cosas Con este icono Muestran el Sampler Pueden usar el Sampler Con este Los efectos Con este El panel de grabación Esto no lo había visto A ver Permite grabar Lo están matando Recordbox Recordbox 6 No permite grabar A menos que tengamos el controlador Que lo desbloquea Conectado Acá yo tengo No tengo ningún controlador Para Serato No tengo ningún controlador Que me desbloquee Serato En realidad Y puedo usar el Rec Aparentemente Con este Gratuito Serato Play Que les repito Es por mayo Tienen que hacer esto En mayo Si no después Chao Pero parece que puedo grabar Una cosa de loco Bueno El Sampler Lo voy a dejar así más chiquito Para que no me ocupe tanto Acá Cosas interesantes Vamos a cargar un tema Lo cargan Igual que siempre Shift Flecha por un lado Shift Flecha por el otro Ok Las teclas normales Siguen funcionando Ok Bueno Está al mango El volumen Y que más tenemos Bueno Tenemos Speech Acá A ver Bien No quiero que me salte El copyright Tendría que haber cargado Otros temas acá Pero bueno Nada Como ven Funciona todo Tenemos acá Distintos hotkeys Funcionan los hotkeys Funciona todo Tienen que encontrar Los atajos de teclado Y si no Acá Tenemos Bueno Esto Esto está buenísimo Acá tenemos Bueno Lo de las teclas Acá presionan Pueden activar esto Serato Play Hotkeys Activan Y acá ven las keys Las teclas Acá les muestra Todo el mapa De teclado Los cues Tempo menos Tempo más Con este alt Que sería como un shift El alt Bueno Un montón de cosas Ok La verdad que no No me puse a estudiar esto Todavía no lo estoy usando Con esto Y Esta opción de acá Use split headphone cable Les voy a mostrar Les voy a mostrar una foto Del cable que yo tengo armado Que lo armé en realidad Para virtual Para cross DJ Que se puede usar Con el teléfono Bueno Hay muchos programas Que usan esto Tractor También tiene una opción De esto Que hace esta opción Vamos a activarla Bueno Acá ven Presten atención Por acá Voy a activar esto Ven que Me apareció La preescucha Ahora puedo hacer Para escucha Como dirán ustedes Si no tengo controlador Bueno A ver El sonido está saliendo Por la placa On board De mi notebook Bien Cuando yo activo esto El cable split Que hace No es un cable normal Que de un plug Salimos a dos plugs Así como así Para poner dos auriculares Y escuchar con nuestra novia Al lado La cancioncita preferida No El cable split Lo que hace es El canal izquierdo Lo manda por un jack De auriculares Y el canal derecho Lo manda por otro jack De auriculares ¿Ok? Separa el L y el R ¿Estamos? Entonces La música va a salir en mono Que Si la música está bien grabada Y Nosotros estamos tirando Un sistema Normal De audio De pista ¿No es cierto? No importa el estéreo O mono Va a ser lo mismo Que esté en mono ¿Ok? Pero bueno Por ahí hay algunos temas Que tienen un masterizado Medio extraño Y al juntarse Los dos canales Se cancelan los agudos Un poco Bueno Entonces por ese lado Si podríamos tener problemas Pero lo normal es que no Bueno Les cuento que estoy haciéndole Un parche a este video Porque resulta que Todo lo que había grabado Se había grabado en mono Justamente hablando del mono Y el estéreo No sé qué pasó Que el video se grabó en mono Espero que ahora Se grabe en estéreo Y Descubrí algo También Y es que Estas formas de onda Están aplastadas Porque yo acá Abrí todo esto Y entonces Estas formas de onda Quedaron aplastadas Cuando les pase eso En Cerato Tienen que presionar Shift Y hacer clic acá Sobre la forma de onda Y vuelven al tamaño Normal Les muestro Si yo acá Amplío el sampler Estas formas de onda Se achican Y por más que yo ahora Achique o saque El sampler Vamos a sacarlo Al sampler Al sampler Dije Bueno Ven que Me quedan chicas Estas formas de onda Una vez que ya Se achataron Quedan así Tienen que presionar Shift Y clic en la forma de onda Y ahí vuelve Al tamaño natural Eso me volví loco Hasta que lo encontré En Cerato Así que quizás A ustedes les pueda ser útil Este truquito Digamos Aunque seguramente El que busca La solución a esto No lo va a encontrar Porque el título De este video No tiene nada que ver Seguramente En lo que estábamos ¿Qué estábamos? La preescucha ¿Por qué ahora no me sale La preescucha? ¿Qué desactive? ¿Esto? ¿Qué es esto? Ah Ok Esto me muestra El mixer Y todo este tema Y acá está Lo de la preescucha Entonces Bueno ¿Qué pasa? Presten atención Yo desactivo Esta opción Del split Pongo play Y escuchen El L y R De su auricular Pónganse auriculares Si Sale por los dos Por el L y por el R Ahora Si yo activo esto El split Que use el split Ahora Escuchen con atención ¿Se dieron cuenta? El tema Está saliendo Únicamente Por el R De su auricular Si pongo play Al otro tema Está saliendo Por los dos Porque tengo La preescucha Activada Entonces sale Por el master Y sale Por la preescucha Si yo saco esto Está saliendo Únicamente Por El canal derecho De su auricular Que sería El que va a ir A la pista El que va a ir Al sistema De amplificación De sonido De la pista Bien Entonces Si yo Pongo por ejemplo A ver Vamos a darle play A este tema Corro el crossfader Hacia el otro lado O le bajo el volumen De acá Más fácil Para que se entienda mejor ¿Si? Ahí el tema Está corriendo Pero no sale Por la pista Si yo Presiono acá En la preescucha De este tema Se escucha Por el canal izquierdo ¿Se dan cuenta? Bien El otro También va a ser lo mismo Si le pongo play Al otro tema Pero Activo Esta preescucha Y le bajo Este fader Supongamos Si Ahí está Por el canal izquierdo Si yo Le subo el fader Sale también Por el canal derecho Saco la preescucha Sale únicamente Por el canal derecho Sale únicamente Por la pista Bien No sé si se entendió Creo que sí Así que bueno Esa sería la forma De manejar Este cerato Con teclas Con la placa On board De su computadora Con el cable split Un jack Para la pista Otro jack Para los audífonos Y así se manejan No sé si ya lo dije Lo que no encontré Y que estaría buenísimo Pero no tiene su opción Aparentemente Es De que Nos largue La deck 1 Por el L Y la deck 2 Por el R Y entonces Así nosotros Podemos usar Un mixer Externo Y tener estos Faders Reales No acá en la computadora Que para moverlos Con el mouse Se complica muchísimo La verdad Bueno Eso sería Un lujo Pero no encuentro Esa opción Si ustedes la encuentran Pónganla en los comentarios Me parece que no tiene Lo que sí encontré Hablando de cosas De cerato Es esta opción Que antes no estaba Que no sé si ustedes Ya la conocen Los que están En la onda cerato Que dice Que al cargar Una canción Yo puedo activar esto De que me apague Los efectos Esto está bárbaro Porque era algo Con lo que Todo el mundo Renegaba con cerato Hasta que se acostumbraba ¿No es cierto? De que Que pasaba Uno Hacía una mezcla El tema que se estaba yendo Le apretábamos El efecto echo out ¿No es cierto? Que nos para el tema Y deja una colita de echo Cargábamos otro tema Pero nos olvidábamos De sacar el echo out Nos olvidábamos De apagar ese efecto Entonces Al largar ese tema Como el efecto Es post father No lo escuchábamos O sea Por los auriculares Escuchábamos nosotros El tema Que estaba perfecto Pero cuando lo largábamos No salía nada Y era porque había quedado puesto El efecto de echo out En esa deck Bueno Esto entiendo Que lo que hace Es que al cargar una canción Ese efecto Se apaga Bueno Cualquier efecto Que esté puesto Se apaga Con lo cual No vamos a tener más Ese problema Así que Eso me pareció Buenísimo Que hayan agregado Esta opción en cerato Les cuento Porque bueno Mucha gente me dice ¿Y por qué no te volvés a cerato? Después de mis odios Así de record box Recientes Cerato en esta máquina Que ya saben Que es una buena máquina Me hace El problema De que estas formas de onda Voy a bajar Para que el copyright No me hinche Estas formas de onda Se me frenan Como si fuera un problema Que tiene Pienso yo En particular Con esta gráfica Con esta placa de video Que tiene esta computadora En particular Que bueno A veces es poco Lo que se frena A veces es mucho El audio El audio no se corta Pero me rompe De que se frene El video Digamos También te hace pegar Un juego López Bárbaro Porque ves que se frena Todo Pero bueno Al final no pasa nada Pero molesta Me molesta Me molesta Así que bueno Eso record box No me lo hace Me hace otras cosas Record box Pero esto no Así que Bueno Esa es una Y si Tengo varias Que ya no las recuerdo Pero sé que Se fueron sumando Cositas Que me molestaron De serato Y me pasé A record box Y bueno Como les dije Ya en el 5 Me siento bien Con record box Ya el 6 No Vamos a ver Si cambian algo Mejoran algo En futuras versiones Del 6 Pero por ahora no No sé Devolverme a algo Me volvería a serato Si quizás Tuviera otra máquina En la que me funcionara bien Que no tuviera Estos problemas Con las formas de onda Que por lo que me dice Mucha gente No tiene esos dramas O sea que Será un problema mío En particular Ya aclarado Para la gente Que me dice ¿Por qué no vuelvo a serato? Espero que les sirva Este video Ok Aprovechen de Les digo Aunque no usen serato Está bueno para que Obtengan este Serato Play Y puedan tener Una opción más Para tocar Sin controlador En el caso De necesitarlo Si te gustó este video Dale like Para que YouTube te avise Cuando suba nuevos videos Suscríbete Y toca la campanita Ok Espero les sirva Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!